Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Universidad Autónoma, es más universidad. Preuniversitario Cebal, sólido en PSU. Y Berberry, The Power of Berries, alto nivel de antioxidantes. Presenta TV5 Noticias, edición central. En Panimávida se concentraron tradiciones en fiesta religiosa y popular. Solo una semana de vigencia presentó rebaja de tarifas en micros urbanas. Instalan señalética para invitar a turistas y viajeros a Linares. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias, a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de lunes 22 de enero de 2018. Vamos inmediato con las informaciones. Un sumario anunció en municipio de Linares a la empresa Alicervis, encargada de los alimentos en el jardín infantil Mundo de Valentín. Este lunes, las manipuladoras no llegaron a la hora establecida por contrato, lo que obligó a pedir a los padres que retiraran a sus hijos de cesar a la cuna. Vía llamados telefónicos a TV5 Linares, padres alertaron que en el jardín Mundo de Valentín en Linares, los niños eran devueltos a sus casas este lunes. Les avisaron a los apoderados que la sala cuna menor, de tres meses a un año, debían quedar a cuidado en casa porque no había manipuladoras de alimentos. El municipio confirmó este hecho. Las manipuladoras son una empresa concesionaria, contratada por la Junji, donde ellos les pagan por cada ración que nosotros entregamos y obviamente que se contratan bajo esta empresa las manipuladoras. Ya es la empresa Alicervis, que hoy día era a las 9 y media de la mañana, las manipuladoras no se presentaban en el jardín, por ende nosotros teníamos que entregar la alimentación correspondiente a los niños. Quiero señalar ya que aquí tenemos guaguas de meses, por ende, estos niños chiquititos siendo las 10 de la mañana, y hay que mencionar que ellos llegan a las 8 de la mañana, obviamente que hay que despacharlos si no tenemos el servicio que corresponde. Ya los más grandes están aquí dentro del establecimiento. El sumario anunciado espera tener resultados y advertir del cumplimiento de contratos. Esta es la primera vez que se nos produce esta problemática, ya porque hay que dejar y señalar que nosotros trabajamos con niños, por ende no los podemos dejar sin el servicio, así que se aplicarán los sumarios, las multas correspondientes a esta empresa, porque esto no puede ocurrir porque trabajamos con niños, como lo reitero. En el Consejo Municipal ya esperan tener en sus manos este sumario contra la empresa. Lo vamos a pedir porque la verdad es que puede ser un caso bien puntual, pero no queremos que por puntual que sea, siga dañando, y menos todavía, a infantes tan pequeños como los de una sala cuna. Entonces, tenemos que poner mucho más atención. Es verdad que en enero y febrero pareciera que las cosas andan más lentas, pero no por eso tenemos que dejar, no es cierto, de lado nuestra preocupación de que los vecinos estén recibiendo las mejores atenciones. En cuanto a los otros niveles, una vez llegadas las manipuladoras de alimentos, se atendió con normalidad. Y vamos a otra materia. Duró solo una semana la rebaja de pasajes en las micros de recorrido urbano de Linares. Finalmente, el flujo de pasajeros, indican en la empresa, no compensó la iniciativa, retornando los valores a los vigentes hasta hace siete días. Solo una semana duró la alegría para usuarios de las micros de recorrido urbano de Linares, con la rebaja de tarifa a 300 pesos. Regresaron este lunes a su valor anterior de 380 pesos adulto, 120 pesos escolares, lo que generó de inmediato reacciones entre los usuarios. Malo, porque imagínense que ahora en la mañana yo vengo al centro, pago 300 pesos y me dicen, no, son los 380. ¿Y por qué? Le dije yo, porque supuestamente los de los colectivos se enojaron porque habían bajado mucho los pasajes. Malo, sí, porque estaba bien a ese precio. Uno lo tomaba más, tranquila. Anda poca gente en este tiempo y ellos igual gastan sus máquinas, su combustible, personal. Yo creo que está bien. Entre las razones del sorpresivo cambio, menos usuarios, es decir, un precio que no convenció a las personas, generando pérdidas que no pueden ser cubiertas. Una de las realidades que nos vimos expuestos nosotros con nuestra baja de tarifa fue que la respuesta del público no fue la adecuada, la que nosotros pensamos, nosotros hubiese sido lo ideal prolongar por mucho tiempo más nuestra tarifa, pero llegamos a la circunstancia de que en el día nosotros no estamos haciendo el dinero ni siquiera suficiente para cancelar nuestros costos, nuestro combustible, los conductores no estaban sacando su porcentaje. Entonces, cuando pretendemos hacer algo en beneficio de la ciudadanía, nosotros esperamos algo recíproco también de ellos. En la empresa esperan compensar a los usuarios con otras promociones. En cuanto al valor de pasajes, los días domingos efectivos se mantiene en 400 pesos. En otro ámbito, Atalca fue enviado para evaluación por la gravedad de sus lesiones. Un ciudadano haitiano sufrió un atropello en el sector de paso a nivel rengo en Linares. Carabineros adoptó procedimientos de rigor para establecer responsabilidades en los hechos. Como Joseph Pascal, de aproximadamente 33 años, fue identificado un ciudadano haitiano, atropellado por una camioneta en calle Rengo, acceso al paso a nivel en Linares. Justo en el costado poniente se produjo un impacto que movilizó a bomberos y ambulancias AMO para estabilizar al herido y trasladarlo al hospital. Desde el recinto asistencial, a través de su unidad de comunicaciones, indicaron que el diagnóstico es de gravedad por múltiples contusiones, por lo que fue necesario su traslado al hospital de Atalca para observar su evolución. El conductor de la camioneta en tanto quedó a disposición de Carabineros y la Fiscalía Local de Linares. En TV5 Noticias se les comentamos que masiva fue la presencia de fieles en Panimávida, en la fiesta de San Sebastián. Se pagan mandas, pero también se viven tradiciones mezcladas con el fervor religioso. Con la masiva procesión hacia Panimávida y escolta de jinetes al santo, se inició la jornada de la fiesta de San Sebastián, evento que cada año mezcla lo popular y religioso, jornada de fe que moviliza a miles de fieles cada año en lo que se convirtió en tradición. Deben ser unos 30 años, compadre, como 30 años, de ahí para arriba, claro, porque tengo apenas 51 años y llevo. Bueno, yo lo veo, mis abuelos me inculcaron a mí, fíjese que yo venía, veníamos en carrera, en carrera veníamos a Panimávida y... en el año 65, por ahí más o menos, yo me recuerdo y... y toda la vida he estado viniendo. En la liturgia oficiada en la iglesia de Panimávida se renovaron los votos de fe, resaltando la espiritualidad de mantener a las comunidades unidas a través de este tipo de actividades que congregan a las familias. Esta alianza también entre la parroquia, la comunidad, la comuna, el alcalde, permite también dar más facilidades, permite que esta fiesta sea hermosa, que esta fiesta sea como debe ser, un momento de alegría, de encuentro, de familia, de paz para todos. Renovar nuestra fe todos los años y pedir por las personas que están enfermas, las personas que están en necesidad, los niños, los adultos mayores, y que, bueno, todos lleguemos a nuestros hogares al fin de la jornada, siendo mejores personas y sin ninguna novedad. Todos lograron su espacio en Panimávida, la fe, tradiciones, popular y hasta el comercio en una jornada que nace de las peticiones por buena salud, trabajo y que obliga a pagar las mandas como corresponde. Y en medio de la festividad de San Sebastián, el obispo Tomislav Koletich respondió sobre el apoyo que entregó el Papa Francisco en su reciente visita a Chile al obispo Juan Barros, que junto al obispo de Talca y él, fueron formados por Fernando Caradim. Bueno, creo que un tema de conciencia, ¿no? Cada cual tiene su conciencia, tenemos que respetar esa conciencia, esa decisión libre y también en el sentido, yo respeto esa opción personal que él tiene de defender también su verdad. En otros temas de interés en sitios estratégicos, el municipio de Orinares logró instalar carteles informativos para turistas. Con esto se espera entregar una primera referencia sobre la ciudad, algo que no existía en rutas de importancia en el mago. En los sectores de Corralones, punto de contacto con la ruta internacional Pehuenche y en la ruta 5, se lograron instalar carteles alusivos a Linares, parte de un compromiso con sectores del turismo local, para que por lo menos los viajeros tengan referencia de cómo llegar a esta comuna. Le estamos dando la bienvenida en Corralones, aquí en un punto estratégico de la provincia de Linares. Tenemos Colbún a nuestra derecha, hacia la cordillera tenemos el cruce de Pehuenche, aproximadamente unas dos horas y media desde acá, dos horas desde acá. Todo el turista argentino, brasileño, uruguayo, paraguayo, que ingrese por el Pehuenche obligatoriamente tiene que llegar a este cruce. Vimos que no había ninguna señalética, nada que diera información, todos reclamaban eso, así que con este letrero que comenzamos, yo creo que irán a haber muchos más, ya van a llegar los argentinos, obviamente así va a crecer el comercio. Lo propio se concretó en la ruta 5 Sur, en espera de nuevas estrategias para advertir a viajeros. Creo que estas son las instancias y las iniciativas que hacen de que ya podamos sentirnos un poco más compenetrados con el tema del turismo. Siempre hemos pensado que es una de las principales industrias, que va a generar movimiento, va a generar empleo, va a generar comercio. Si no tenemos la señalización adecuada, como la que tenemos y estamos presentando hoy día, es imposible que Nirares sea conocido y sea reconocido a nivel nacional. Habrá que observar ahora el impacto real que esta señalética logrará en captar interés, pero es algo más de lo que no había en lugares estratégicos. En TV5 Noticias les comentamos que un primer impacto positivo de parte de la comunidad recibe la intervención en 29 veredas de la comuna de Cauquenes en el Maunes Sur, iniciativa que significa invertir sobre los 225 millones de pesos. Nosotros nos estamos pero muy llenas de satisfacción con todo esto que ha pasado, porque se luchó mucho para conseguir esto. Un cambio significativo en la calidad de vida de sus habitantes vive Cauquenes con el recambio de veredas, el centro y barrio estación con un avance de un 10%. Temas de la mitad de nuestra población o cercano a la mitad son adultos mayores o personas de 60 y más años y en realidad veíamos con preocupación como las personas en el acceso podían tener tropezones o potenciales caídas. Gracias a Dios no hubo mayores consecuencias, pero de todas maneras el avance, tanto por el tema visual como por el tema de seguridad, para nosotros es una tremenda ganancia. Esperar de que esto siga también. Pero esto se estaba planeando hace ya mucho tiempo. Golpeamos muchas puertas, esas puertas se nos anduvieron cerrando un poquito, pero encontramos la del señor gobernador y ahí nos tiene, con esta gran satisfacción que tenemos todos y yo creo que los usuarios también porque este es un logro muy grande. 29 recambios que forman parte de inversión proveniente del programa de gestión territorial del Ministerio del Interior. Hoy día ya en sectores como barrio estación, ¿cierto? Donde está el consultorio, donde está la entrada de barrio estación, ya podemos ver veredas construidas y ya dadas al paso a la comunidad. Y aquí ya estamos en calle también Balmacea, cerca de Chacabuco, en donde se está construyendo y la gente realmente ha tenido una franca alegría, ¿cierto? Con todas estas veredas y todas las bases para la comuna de Cauquenes. 29 espacios que vamos a poder mejorar porque además Cauquenes es comuna de Rezagua, así que felices. Terminando la gestión ya del gobierno de la presidenta, seguimos haciendo la tarea y preocupándonos de los vecinos y las vecinas de Cauquenes. La inversión que involucra estas reparaciones de veredas superan los 225 millones de pesos. Y la tarea de un centenar de niños quedó plasmada en trabajos en Piedra Tova, formaron parte de un taller cuyas creaciones son expuestas en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. El aprendizaje y trabajo de niños en Piedra Tova ocupa un lugar de preferencia en el moderno Museo de Arte y Artesanía de Linares. 112 escolares de la comuna de Colbún formaron parte de una intervención a cargo de Raquel Sepúlveda, artesana que incluyó a estos menores en la experiencia creativa de este noble material. La idea fue hacerlo lo más posible y sencillo para ellos. Lo tomaron niños de cuarto, todo un curso de cuarto básico de la escuela de Colbún, niños de octavo de la escuela de Colbún, un mix de niños de quinto y octavo de la escuela de Panimávida y un mix de quinto y sexto de Capilla Palacio. Nosotros formamos un grupo de artesanos para trabajar la piedra en Quinamávida. Y actualmente sí, no lo dedicamos tanto a la artesanía porque la molemos y la vendemos como fertilizante, desinfectante y como cebolita natural. Cortar, lijar, atrapar el color, faenas que permitieron hacer realidad aros, colgantes y llaveros, que comparten espacio con seis piezas escultóricas de la propia artesana. Una muestra que combina todo el aprendizaje de los niños de estas localidades y también toda la experiencia que Raquel tiene como artesana de piedra. Es una posición que va a estar durante un mes acá en el museo y la idea es que la gente venga a apreciar el trabajo de estas jóvenes en mano, en verdad, son niños de cuarto hasta octavo básico. La piedra toba y yo, con las creaciones de los niños de Capilla Palacios y las escuelas de Panimávida y Colbún, permanecerá hasta fin de mes. Luego, algunas quedarán en exhibición por siempre en el museo y otras volverán a cada establecimiento educacional para formar parte de su patrimonio. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca nuestra programación habitual. Y recuerde que mañana martes a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Hasta pronto. Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Universidad Autónoma, es más universidad. Preuniversitario Cebal, sólido en PSU. Y Berberry, de Power of Berries, alto nivel de antioxidantes. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.